Buenos días, el día de hoy se les va a hacer la respectiva presentación del proyecto Fortalecimiento de la Comunicación a partir de la Neurolingüística. Sus integrantes son Elizabeth Huitrago Espejo, Catherine Giselle Patiños Abogal y quien les habla Laura Camila Espicia Rincón. Como pueden observar, el blog posee su barra de herramientas donde se puede encontrar la justificación, los objetivos y de este se desprende el objetivo general y los específicos, los marcos de referencia, el marco metodológico con sus respectivas herramientas, los modelos experimentales y los resultados esperados. ¿Qué pasa si no se implementa la neurolingüística? La comunicación no se desarrollaría de una forma apropiada, por lo que los conflictos que se nos presentan a diario no serían resueltos de la misma manera, formando así ambientes violentos. Junto a esto, no se debería expresar correctamente los sentimientos ni las emociones y no se podría desenvolver por completo en un ambiente comunicativo. A continuación, se mostrará un par de videos con sus respectivas reflexiones en donde se podrá evidenciar los enfoques de la neurolingüística que se deseaban trabajar en el proyecto, teniendo en cuenta que la neurolingüística es muy amplia. ¡Gracias! 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 En cuanto al anterior vídeo y los ejemplos que se muestran en él, podemos entender que uno de los enfoques principales son las habilidades cognitivas. Estas son entendidas como un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el individuo integre la información adquirida dentro del campo del conocimiento de una forma que sea entendible para él y también al momento de comunicarlo a la sociedad. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí, suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría Alegría. Ah, ¿por qué no soy Alegría? Sí, se nota. Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Qué sí? ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Ya va a investigar. ¡Terminé! ¡Fíjese en Alegría! ¿Qué? Ok. Estuvo bien, creo. No lo sé. Ah, fue estupendo. Sonó idéntico a Alegría. Le pasa algo, sin lugar a dudar. Nunca ha actuado de esta forma. ¿Qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa, pero se necesita apoyo. Hazle señas al esposo. Buen buen pase para Ripskin. Entra por el centro. ¡Aquí viene! ¡Está solo! ¡Hijo! ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? ¡Oh, lo siento, señor! ¡No escuché nada! ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Ya puso de nuevo su expresión tonta. ¡Quisiera darle un puntapié! Señala otra vez. Ah, oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¡Es en serio imposible! ¿Por él dejamos al piloto de helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? ¡Oh! Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? ¿De acuerdo? Pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. ¡No! ¡Firme, no! Riley, no toleraré esa actitud. ¡Oh, ¿quieres actitud? Será un placer. No, 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 no. ¡Sé feliz! ¿Cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¿Ya oyeron, caballeros? ¡Defensa 2! Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? ¡Aquí me tienes! ¿Sí? Pues, pues... ¡Y aquí viene! ¡Nos pondremos firmes! ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Ya cierra la boca! ¡Fuego! Es todo. Ve a tu cuarto. ¡Ahora! ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! ¡Bien hecho, caballeros! Evitamos un desastre. ¡Pero qué desastre! En este video pudimos apreciar la importancia del control de nuestras emociones. Asimismo, expresarlas de manera concisa, clara y sana. También pudimos apreciar cómo el mundo de cada persona es diferente, sus viviendas son diferentes. Por lo tanto, también sus emociones y su manera de ver las cosas. Esto genera una esencial importancia en cómo la expresa a los demás, a su entorno, para que a los que lo rodean les sea claro entenderlo. El concepto de neurolingüística es esencial en la investigación, teniendo en cuenta que este estudio los mecanismos del cerebro que facilitan la adquisición de conocimiento, comprensión y comunicación. La adquisición del lenguaje, a partir de este concepto, el grupo de investigación espera tener un impacto positivo y duradero en los estudiantes y junto a esto enriquecer su comunicación a partir de ejercicios de atención absoluta para mejorar su diálogo con el beneficio de mejorar su desarrollo de manera eficaz. Considerando que las siglas que representan al PNL tienen como significado programación neurolingüística, cada una de estas palabras cuenta con su respectiva definición. Programación va de acuerdo a la forma eficaz para desarrollar distintas partes de un proceso para llegar al resultado esperado o deseado. Luego tenemos la neuro, el cual es la experiencia y percepciones que son el resultado de producir neurológicamente una serie de sensaciones para activar la experiencia. Y por último tenemos la lingüística, que se da a partir de la importancia del lenguaje, que sirve para ordenar lo que pensamos o nuestras ideas para facilitar una mejor comunicación al momento de compartirlo con la sociedad. En este momento podemos ver los antecedentes principales como hacen los que se desarrollan la investigación. En primer lugar está el origen, citado en 1975, en la Universidad de Santa Cruz, California. Muchos autores fueron Richard Bumler, licenciado en informática y matemático, y John Grinder, liderista profesional. Estas dos personas desarrollaron una importante investigación sobre algunas terapias que fueron muy exitosas en este momento. Las más importantes están Faith Bumler, quien era fundador de la psicología gestáltica, Virginia Zafir, desarrolladora de la terapia familiar sistemática, y Milton Erikson, maestro de nutras. Teniendo en cuenta estas terapias, dieron un patrón común a que se denominaron PNL. De esta investigación surgió el libro La estructura de la magia. También otro antecedente importante se denomina PNL, como por su legisla comunicacional, de la Universidad Javeriana, del 2008, cuyas autoras fueron Manuela Jiménez, en este momento era estudiante de periodismo y comunicación organizacional, y su compañera Natalia Valdeón, estudiante de comunicación social. El último antecedente principal se denomina PNL para la comunicación y mejoramiento de la calidad de vida, del 2014. Este es un libro, escrito por Steve Bavister y Amanda Bikers, ambos especialistas en PNL. Como marco legal, se usa el decreto número 1075 del 25 de mayo del 2015, el cual es el decreto único reglamentario del sector de educación. Este decreto compila y racionaliza las normas que rigen en el sector de educación, así como que otorga un instrumento jurídico único para el sector, el cual es adecuado para el proyecto, puesto que se trabajará a un punto relacionado con la formación de la comunicación de la población. En el marco conceptual fueron escogidos los siguientes conceptos, los cuales son esenciales para desarrollar el proyecto a partir de estos. Los cuales son neurolinguística y PNL, competencias comunicativas, que son los procesos lingüísticos que desarrolla una persona a lo largo de su vida con el fin de desenvolverse en un ámbito comunicativo. Neuropsicología, que es una rama de la psicología que estudia las funciones superiores, las estructuras cerebrales. El patrón de conducta, que son las conductas específicas que posee una persona siguiendo su propio modelo mental al momento de reaccionar a distintas situaciones. Y el lenguaje, la cual es la capacidad del ser humano para expresar sus sentimientos a través de la comunicación, ya sea verbal o no. Por medio de unas encuestas realizadas a ciertos docentes, se les preguntó acerca de unas problemáticas específicas donde pudimos identificar que los estudiantes presentan problemas para expresar sus sentimientos o la resolución de los conflictos. A partir de esto, nos podemos dar cuenta que la institución no promueve el interés frente a la comunicación a través de la neurolingüística y los estudiantes no conocen la verdadera importancia de la formación a través de esta. Por eso, si decidimos aplicar ciertas estrategias pedagógicas en el ámbito de la neurolingüística, generaría un impacto en la institución ya que se beneficiaría a la población, ya que se puede aumentar su nivel de comunicación. Mediante esto, es factible que la institución pueda transversalizar las estrategias de comunicación a partir de la neurolingüística en diferentes asignaturas. Por último, el equipo de investigación planeaba realizar a un grupo determinado de estudiantes clases tutoriadas de concentración para que de esta forma se pueda reducir el déficit de la comunicación y se esperaba realizar estas actividades con eficacia. Entonces, el proyecto actual quiere manejar temas de la neurolingüística para tener un impacto positivo y duradero en la persona, la cual consiste en enriquecer su comunicación por medio de ejercicios prácticos, en el cual el beneficio principal será el mejoramiento de su desarrollo eficaz. Dentro del marco axelérico podemos encontrar cinco valores a resaltar. En primer lugar, está aprender, que vendría siendo el despertar de interés y desarrollar habilidades de una persona en este contexto de un estudiante. Por consiguiente, tenemos la palabra control, que hace referencia a la capacidad de orden en el momento de hablar y comunicar, entendiéndose cómo ordenar ideas, palabras, pensamientos, sentimientos, lo que sea. Después, está eficiencia, entendiéndose cómo el pensar de manera concreta, tener una meta y trazar una ruta para llegar a la misma. Después tenemos proactividad, entendiéndose cómo la creación de iniciativas y el desarrollo eficaz de algo propuesto. Y la perseverancia, que se entiende como tener un objetivo claro y tener firmeza en el mismo. Dentro del marco contextual está, en primer lugar, el marco contexto, que es la institución educativa María Inmaculada School, ubicada en la avenida Carrera Sáxima, número 167 y 71, de la ciudad de Bogotá. Esa institución educativa brinda educación para preescolar, básica primaria, básica secundaria y secundaria menos. Dentro del meso contexto está preescolar y básica primaria, entendiendo que los chicos de estas sesiones están aproximadamente entre los 10 y 4 años. Y dentro del micro contexto, perdón, está transición y primero, transición en este momento, confundiendo con 26 estudiantes y primero con 39 estudiantes. Entendiendo que los chicos en estos dos grados están aproximadamente entre los 4 y 5 años, etapa en que están en la primera infancia. ¿Por qué se eligió este micro contexto? Porque es la mejor etapa para desarrollar el PNL, la programación neurolingüística, debido a que se encuentran en el desarrollo de sus habilidades cognitivas, emocionales y de comunicación. Como objetivo general es, se piensa formular una solución para mejorar la comunicación de los estudiantes y su capacidad de resolver conflictos. Como objetivos específicos, tenemos distinguir los problemas que poseen los estudiantes en la comunicación, analizar la comunicación y la resolución de problemas confidenciales que tienen los estudiantes y la interpretación de mensajes no verbales, determinar los niveles y el manejo que poseen los docentes sobre el tema y plantear soluciones para los problemas de comunicación que tienen los estudiantes. A partir de esto tenemos nuestro marco metodológico, el cual cuenta con el nombre del proyecto, que es fortalecimiento a la comunicación a partir de la neurolingüística. Tenemos un enfoque, el cual es cualitativo, ya que se necesita de la observación y la toma de apuntes por parte de las autoras de la investigación en diversas etapas o en momentos específicos para de esta forma evaluar a la población sujeta a la experimentación propuesta. La línea es un proceso educativo con eje pedagógico, puesto que se trabajará con el aprendizaje de los estudiantes. En el tipo tenemos longitudinal, se ha elegido específicamente este tipo de investigación, ya que teniendo en cuenta que se va a realizar una observación por un tiempo prolongado a los estudiantes con el fin de encontrar cuáles son los mejores mecanismos para mejorar su comunicación. Pero también tenemos el estudio del caso, puesto que el proyecto se basa en examinar el comportamiento y la comunicación de los estudiantes, como ya se ha explicado anteriormente, para mejorar la comunicación. Luego tenemos un diseño, el cual es investigación-acción, puesto que se va a registrar y se van a recolectar los datos por parte de las creadoras de la investigación, en donde éstas se involucran directamente con las actividades a desarrollar. Y por último tenemos las herramientas, las cuales son la entrevista y el diario de campo. La finalidad de la entrevista era para que las autores de investigación enriquezcan y afiancen sus conocimientos sobre el tema y junto a esto sepan la influencia que tiene el mismo en la institución. Mientras que el objetivo del diario de campo era para llevar de manera organizada las observaciones hechas por las investigadoras y así tener más facilidad al analizarlas. Por tanto, tenemos los modelos experimentales, que son básicamente posibles metodologías a desarrollar para llevar a cabo la finalidad de la investigación. Estas se dividen en virtual y presencial. Virtual intentando adaptarnos a la situación actual que vivimos con la pandemia y presencial suponiendo un caso hipotético en que se pueda volver a la institución. Dentro de las virtuales, está en primer lugar, para el grado primero, que vendría siendo un simulato de conflictos tipo tributos, en que al estudiante se le presenten diferentes situaciones y éste pueda decidir cómo reaccionar en las mismas. Claramente, este simulato se estaría en un tutorial junto con padres de familia como estudiante. Para el grado de transición, tenemos una presentación de títeres en donde se le mostrará a los estudiantes distintas formas de reaccionar ante un conflicto y cuál es la mejor manera de actuar ante él. Y de esta forma, se irán mirando cuáles son los mecanismos para mejorar su resolución de conflictos. Como modelo de experimentación presencial, tenemos una simulación de conflictos en ambos grados, el cual es una enseñanza didáctica, donde los estudiantes puedan observar cómo es un conflicto, cuáles suelen ser los conflictos más frecuentes, y junto a esto, analizar el ambiente y la situación del conflicto y cuál sería la mejor solución para detener esto. Como resultado esperado, se espera que la institución y sus integrantes entiendan la importancia de la neurolingüística y cómo ésta ayuda a la vida diaria, y se espera que sea implementada y sea aplicada hacia los estudiantes. También, gracias al cumplimiento de los diferentes objetivos, se busca que por medio de esta investigación, se lograra mejorar la comunicación de los estudiantes. Como último resultado esperado, estaría encontrar una autonomía en los estudiantes, de tal forma que después puedan solucionar conflictos sin tener que recurrir a otras personas. Un caso trivial, en que estos chicos, los compañeros de clase de PLN, puedan solucionar este pequeño conflicto de manera autónoma, de manera sana y madura, sin la necesidad de recurrir a terceros. Bueno, nuestra dinámica para el método de calificación es partiendo de la relevancia que tiene el cerebro humano para el proyecto. Se decidió tomar imágenes de cerebros como referencia. El rojo significa deficiente, el amarillo regular y el verde superior. Por eso se les dio el favor que por medio de los comentarios del video, coloquen cuál es el número que el grupo se merece. Y por último, se les recuerda que en los comentarios estaremos dejando el link del blog. Muchas gracias por su atención.